Hola, soy Jaime Andrés Castillo, con alto gusto. Cumplimos 20 años de graduarme del Chicago College of Performing Arts este año. Soy prom 2003 y 30 años en la Escuela de la Música, desde que empecé a estudiar en el Centro de Orientación Musical Cristancho. 30 años en la Música, ¿cuánto gusto? Sobre Reserva Nacional, les quiero colaborar. Hay mucho desorden todavía aquí en la zona. El agioteo es vasto y aparte por el hecho de yo haberme graduado y de ser una persona estudiosa y terminar los programas, la gente me asedió aquí en Colombia y en los Estados Unidos. Pido la colaboración de todos ustedes. Soy Reserva del 91 del Ejército Nacional y Paracadémico del Ministerio de Educación. Muchas gracias, Jaime Andrés Castillo, Colombia, Chicago, USA.